Dice, considera el plano pi de ecuación 2x más i más 3z menos 6 igual a 0. Dice, calcula el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de corte del plano pi con los ejes coordenados. Casi todos los planos, menos los que son paralelos a los ejes, lo cortan en 3 puntos. Me piden el área de este triángulo. Para calcular el área del triángulo, tengo que calcular los puntos de corte primero. ¿Cuál es la ecuación de la recta X? El eje X. ¿Cuál es la ecuación? Pues Y vale 0, Z vale 0 y X vale lambda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El lambda puede valer cualquier cosa y los otros dos valen 0. ¿Para qué pille aquí? Entonces, un punto genérico de esta recta sería el lambda 0, 0. ¿Sí o no? Y ahora paso a ver el punto de corte que hago. ¿Qué hago para saber el punto de corte de esta recta con este plano? Si sustituyo el punto aquí, sería 2 lambda más 0 más 3, 0, igual a 0. Y me queda que lambda es 3. O sea, que el punto de corte con el eje X es 3, 0, 0. ¿Vale? Y hago lo mismo con los otros. El eje Y sería X igual a 0, Y igual a lambda, Z igual a 0. Entonces, el punto genérico sería el 0, lambda, 0. Lo sustituyo aquí y me queda 2 por 0 más lambda, menos 6, igual a 0. Porque da que lambda es 6. Y el punto de corte sería el 0, 6, 0. Y luego, con el eje Z, cuyas ecuaciones son X igual a 0, igual a 0, Z igual a lambda. Me queda el punto 0, 0, lambda. Y de ahí, 0, 0, 3, lambda, menos 6, igual a 0. Aquí lambda igual a 2. El punto de corte con el eje Z es el 0, 0, 2. ¿Estáis bien, no? Yo no. Me estoy haciendo por esto. Por esto no lo habéis hecho nunca, ¿no? O sea, que no lo habéis hecho nunca. La ecuación de los ejes... Bueno, entonces, una vez que eso esté, le hará el triángulo, como hará la fórmula. Borro esto. ¿Cómo era el área del triángulo? El área del triángulo era un medio del producto vectorial de la diferencia entre los tres puntos. O sea, un medio de módulo de I, J, K. El vector, este sería A, B, C. El vector A, B sería 3, menos 6, 0. Bueno, vamos a hacerlo bien. B menos A, B menos A, menos 3, 6, 0. Y A menos C, C menos A, menos 3, 0. Adiós, señoras. Este sería el módulo de 12, I. Más 18, K. Más 6, 0. Fácil, ¿no? Y luego me piden... El volumen del tetraedro. ¿Cómo era el volumen de un tetraedro? ¿Cómo era la fórmula? Por el volumen del tetraedro era... Un sexto por el producto mixto. De los tres vectores. ¿Cómo se representaba el producto mixto? Perdón, de los... De los tres puntos. Sería nada más que... Un sexto de... Un sexto de... Aquí pone unidades cúbicas, unidades cuadradas... ¿Vale? Oổ你想ar... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?